El día de ayer el delincuente Castillo compareció en la Cámara de Diputados, dijo unas barbaridades por aquí en el Dragonario, publicó el compadraco la nota que extrae también de Sin Embargo MX, donde hacen un resumen de lo que fue a decir este imbécil al Congreso. Se las voy a leer completa, es un poquito larga, pero creo que vale la pena leerla toda, saber exactamente qué fue lo que fue a decir este cabrón. Primero culpó a Calderón del desastre en Michoacán. Afuera le estaban reclamando, había una protesta. Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, culpó durante su comparecencia ante diputados y senadores de la Comisión Permanente a la Administración del enano genocida Felipe Calderón por haber desatado la violencia en la entidad. En respuesta a las críticas directas de legisladores panistas, quienes aseveraron que existe un completo clima de ingobernabilidad en la entidad desde que Alfredo Castillo fue nombrado comisionado, aseveró que al haber declarado muerto a Nazario Moreno, líder del cártel del crimen organizado conocido como la familia michoacana, le dio más capacidad para operar desde el anonimato. Para mí hay un error, lo demás son consecuencias, dice él, y el gran error tiene que ver con que ustedes declararon muerto al principal líder templario que se llama Nazario Moreno, y la señora senadora que está a su lado, Luisa María Calderón Hinojosa, no me dejará mentir, era el verdadero líder del cártel, dijo. El pasado 10 de diciembre de 2010, Alejandro Poiré, entonces vocero del Gabinete de Seguridad Nacional del enano genocida, informó que cayó abatido Nazario Moreno González, conocido también como el más loco, el chayo o el doctor. Castillo fue más allá y mencionó que tanto los servicios de inteligencia del gobierno de Calderón como su aparato de justicia cometieron hierros consecutivos que terminaron por darle más fuerza a el chayo y le dieron la posibilidad de continuar con su dominio desde el anonimato. Que sus áreas de inteligencia en esta investigación, concretamente el CISEN, no les pudiera decir que estaba vivo, algo que en tres semanas presume el pendejo. Yo ya sabía. Esto llevó a que esta situación se crecentara y él pudiera actuar prácticamente por su libre albedrío, dijo. Alfredo Castillo también criticó la debilidad jurídica del gobierno del enano genocida para consignar perdón a diversos criminales detenidos durante el sexenio pasado, muchos de los cuales fueron arraigados para ser investigados y tuvieron que ser liberados por falta de pruebas en su contra. Lo que más le ha afectado a Michoacán fue el error, el gran, gran error de declarar muerto a Nazario Moreno. Eso es lo que realmente desencadenó y una pésima investigación que dio con la libertad de esas personas porque esto lo único que hizo es que les dio más fuerza y les dio el sentimiento de impunidad para poder seguir actuando, recalcó. Ante las críticas realizadas por el comisionado, la senadora Luisa María Calderón, hermana del enano genocida y candidata panista a la gubernatura michoacana nuevamente, intentó hacer uso del micrófono para responder al comisionado, pero le fue negada la palabra por estar fuera del procedimiento aprobado para realizar la comparecencia. Previamente, el comisionado para Michoacán había afirmado ante los legisladores que el trabajo realizado por él mismo había rescatado a la entidad que había pasado de ser un estado fallido a un estado en vías de desarrollo. Puta madre. Mencionó que de continuar con la estrategia implementada hasta el momento, Michoacán bien podría ser la quinta economía a nivel mundial. Mientras Castillo comparecía, habitantes de los municipios michoacanos de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío, Paracho, se manifestaban afuera de la Cámara de Diputados para exigir su renuncia. Pedimos la renuncia de Castillo. Que se vaya allá de Michoacán, no lo necesitamos, no lo queremos, nos ha hecho mucho daño y ya basta, dijo la señora Luz Palomino en entrevista para Sin Embargo. La manifestación tuvo lugar minutos antes de que Alfredo Castillo Cervantes compareciera ante los diputados y senadores de la primera comisión de la comisión permanente para explicar los detalles de la estrategia para pacificar Michoacán. El grupo exigió también la libertad inmediata del doctor José Manuel Mireles de Hipólito Mora y de cientos de autodefensas detenidos desde que Alfredo Castillo llegó a Michoacán. Castillo se paró el cuello con ellos. Agarró gente inocente nada más para pararse el cuello con ellos. Si tuvieran delitos, ¿usted cree que se hubieran presentado a que se los levantaran? Dijo Rosa Cisneros, habitante de Tumbiscatío. Este día, el diario estadounidense Los Ángeles Times dijo que el caso Michoacán y la muerte de al menos nueve personas el pasado 6 de enero, presuntamente a manos de fuerzas federales en Apatzingán, ponen entredicho nuevamente la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. La publicación dijo que pacificar Michoacán ha puesto en entredicho la tan altamente promocionada estrategia de seguridad del gobierno del títere. Al menos 25 personas han perdido la vida en el último mes en emboscadas, enfrentamientos y tiroteos que involucran autodefensas, miembros del crimen organizado, civiles, elementos del ejército y la propia policía federal. El hecho más destacado por el diario estadounidense fue el desalojo de la alcaldía de Apatzingán por elementos del ejército mexicano, que dejó un saldo de al menos nueve personas muertas. En conferencia de prensa, el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, dijo que el ejército y elementos policíacos respondieron al fuego de las personas que resultaron muertas. Hago un paréntesis para repetir, hasta que nos cansemos. Esas personas no estaban armadas. Los videos desnudan la mentira de este hijo de puta. Continuamos. Las versiones de Castillo. El 16 de diciembre, un enfrentamiento entre los grupos de autodefensas de Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, el americano, en la comunidad de La Ruana, dejó 11 muertos, entre ellos el hijo de Mora Chávez. El pasado 23 de diciembre, Castillo Cervantes advirtió que si Hipólito Mora y Luis Antonio Torres, alias el americano, no declaraban frente a las autoridades, las Fuerzas Armadas intervendrían en su búsqueda. Por el enfrentamiento, la Procuraduría General de Justicia del Estado obtuvo más de 50 órdenes de aprehensión. Las 201 pruebas periciales y 113 declaraciones tomadas permitieron establecer que 57 de las personas investigadas efectuaron disparos durante el tiroteo, entre ellos Hipólito Mora y Luis Antonio Torres. Sin embargo, hasta ayer solo 27 personas se habían entregado. Mora Chávez y 26 personas más, entre ellas su sobrina, Normalicia Torres Mora, fueron detenidos la tarde del sábado 27 de diciembre por los actos violentos de la ruana. El 3 de enero les fue dictado el auto de formal prisión, ante lo cual el líder de los autodefensas expresó, me siento como un pendejo, no entiendo si es legal defenderse o es mejor dejar que lleguen y lo asesinen a uno. Yo quisiera que alguien que sepa de leyes me lo explique. El 11 de enero, cinco supuestas autodefensas murieron y dos más resultaron heridas luego de ser emboscadas por sujetos desconocidos en la comunidad de Guagua, en el municipio de Aquila, en Michoacán. Lo que estamos viendo ahorita, viviendo ahorita, ya no es un tema de seguridad pública, es un tema de conflictividad social, esto dijo. Consideró Cervantes tras la entrega de Mora Chávez y su gente, en distintas ocasiones lejos de reconocer, lejos de reconocer, que en la entidad la violencia sigue presente y que incluso se ha recrudecido, el pendejo este federal que mandó el títere, designado en enero de 2014, negó que lo que sucedió sea un tema de seguridad e incluso ha dicho que Michoacán está construyendo su futuro. El 15 de enero de 2014, el gobierno federal envió a Alfredo Castillo a Michoacán para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de procuración de justicia, además de legalizar e integrar a los grupos de autodefensa que surgieron en la entidad en una fuerza rural. Desde el 28 de abril pasado, Castillo anunció la desmovilización y desarme de las autodefensas que habían surgido en el estado debido a la violencia. El 10 de mayo se presentó en su lugar la llamada fuerza rural comandada por excomunitarios. Pese a la creación de la figura del comisionadillo este y la regularización de las autodefensas, la violencia y el terror no se han ido de ese estado. Pues cómo se van a ir si este delincuente está implicado en cada uno de los más graves delitos que han ocurrido en Michoacán en los últimos meses desde que llegó cómplice de la tuta. Es un desmadre este güey, no lo queremos en Michoacán, que se saque a chingar a su madre. Ahí les dejo la nota compas para que la compartan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!